El Peñatelera Resort está junto al lago Buval, situado en los Pirineos, a menos de 3 kilómetros de la estación de esquí de Panticosa. Todos los apartamentos y estudios tienen zona de cocina y televisión de pantalla plana. El Apart Hotel Peñatelera goza de vistas fantásticas a las montañas. Dispone de una zona de estar principal con chimenea y conexión wifi gratuita, de una sala de juegos y de una sala para ver la televisión. El restaurante Sarronal sirve una variedad de especialidades locales, como platos de carne asada. Los apartamentos cuentan con guarda esquíes y en el mostrador de información turística del Peñatelera le informará sobre la región de Aragón. En las montañas de los alrededores podrá ser senderismo y esquí. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com